Mi amado Jesús, mi Señor, con todo el amor de mi corazón te amo, te adoro e invoco tu santo nombre con el fervor que se merece. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios lo exaltó, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra, y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Por eso Dios santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Por eso Dios lo exaltó, sea exaltado Señor, Jesús te amo. En los cielos, sea exaltado Señor, en los cielos, 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 en la tierra, y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Por eso Dios santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. En los abismos, en los abismos, en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, sea exaltado Señor, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Por eso Dios santo, sea exaltado Señor, sea exaltado Señor, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua confiese que toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en los cielos, en los cielos, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Por eso Dios lo exaltó. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. En los cielos, sea exaltado Señor, Jesús te amo. En los cielos, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, tu nombre santo, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Tu nombre santo, Jesús te amo. Tu nombre santo, sea exaltado Señor, sea exaltado Señor, sea exaltado Señor, Jesús te amo. Padre nuestro, sea exaltado Señor, seapm sufferé. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al nombre de Jesús por amor al Padre. Gloria al nombre de Jesús por amor al Hijo. Gloria al nombre de Jesús por amor al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Santo, gracias por tu amor y por haber enviado a tu único Hijo a morir en la cruz por mí. Señor, me arrepiento de todos mis pecados y renuncio a Satanás. Acepto a Jesucristo como mi Salvador, y lo nombro el Señor de mi vida, para que sea Él quien a través del Espíritu Santo me transforme, y para que en el nombre de Jesús pueda vivir feliz como Hijo de Dios. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Jesús Hijo de Dios vivo, ten misericordia de nosotros. Jesús Esplendor del Padre, ten misericordia de nosotros. Jesús Pureza de la Luz Eterna, ten misericordia de nosotros. Jesús Rey de la Gloria, ten misericordia de nosotros. Jesús Sol de Justicia, ten misericordia de nosotros. Jesús Hijo de la Virgen María, ten misericordia de nosotros. Jesús Amable, ten misericordia de nosotros. Jesús Admirable, ten misericordia de nosotros. Jesús Dios Fuerte, ten misericordia de nosotros. Jesús Mensajero del Plan Divino, ten misericordia de nosotros. Jesús Todopoderoso, ten misericordia de nosotros. Jesús Pacientísimo, ten misericordia de nosotros. Jesús Obedientísimo, ten misericordia de nosotros. Jesús Manso y Humilde de Corazón, ten misericordia de nosotros. Jesús Amante de la Castidad, ten misericordia de nosotros. Jesús Dios Dios de Paz, ten misericordia de nosotros. Jesús Autor de la Vida, ten misericordia de nosotros. Jesús Modelo de Virtudes, ten misericordia de nosotros. Jesús Dios Nuestro, ten misericordia de nosotros. Jesús Refugio Nuestro, ten misericordia de nosotros. Jesús Padre de los Pobres, ten misericordia de nosotros. Jesús Tesoro de los Fieles, ten misericordia de nosotros. Jesús Pastor Bueno, ten misericordia de nosotros. Jesús Luz Verdadera, ten misericordia de nosotros. Jesús Sabiduría Eterna, ten misericordia de nosotros. Jesús Bondad Infinita, ten misericordia de nosotros. Jesús Camino y Vida Nuestra, ten misericordia de nosotros. Jesús Alegría de los Ángeles, ten misericordia de nosotros. Jesús Rey de los Patriarcas, ten misericordia de nosotros. Jesús Maestro de los Apóstoles, ten misericordia de nosotros. Jesús Doctor de los Evangelistas, ten misericordia de nosotros. Jesús Fortaleza de los Mártires, ten misericordia de nosotros. Jesús Luz de los Confesores, ten misericordia de nosotros. Jesús Pureza de las Vírgenes, ten misericordia de nosotros. Jesús Corona de todos los Santos, ten misericordia de nosotros. Jesús Senos propicio, perdónanos Jesús. Senos propicio, escúchanos Jesús. De todo mal, líbranos Jesús. De todo pecado, líbranos Jesús. De las acechanzas del demonio, líbranos Jesús. Del espíritu impuro, líbranos Jesús. De la muerte eterna, líbranos Jesús. Del menosprecio de tus inspiraciones, líbranos Jesús. Por el misterio de tu santa encarnación, líbranos Jesús. Por tu natividad, líbranos Jesús. Por tu infancia, líbranos Jesús. Por tu divina vida, líbranos Jesús. Por tus trabajos, líbranos Jesús. Por tu agonía y pasión, líbranos Jesús. Por tu cruz y desamparo, líbranos Jesús. Por tus sufrimientos, líbranos Jesús. Por tu muerte y sepultura, líbranos Jesús. Por tu resurrección, líbranos Jesús. Por tu ascensión, líbranos Jesús. Por tu institución de la Santísima Eucaristía, líbranos Jesús. Por tus gozos, líbranos Jesús. Por tu gloria, líbranos Jesús. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, perdónanos Jesús. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, escúchanos Jesús. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros Jesús. Dios Padre misericordioso, te pedimos que quienes veneramos el santísimo nombre de Jesús, podamos disfrutar en esta vida de la dulzura de su gracia y de su gozo eterno en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.